Buenas, no hacéis más que correr, ¿eh? El frío que hace. Mira, Venus y Pelusa ya celebrando el Día Andalucía, mira. No sé que no saben nada. Soy andaluces a tal hueso, ¿eh? Digo, Venus es de acá, Venus de Armadén y Pelusa es de Guillena. Ella es de Guillena. Digo, andaluza y sevillano. Aquí estamos en la encina de la polémica. Algunos dirán, ¿y por qué no apurado más el troncón? Mira, esta le llevan echándole piedras aquí desde que era chica. Y hombre, la verdad, mira las piedras que tiene aquí metido, cámara. Claro, cualquiera meta aquí el motosierra, con lo cara que está en las cadenas, ¿eh? Digo, esta me dijo uno cuando se cayó. Dice, entierra el troncón, a ver si retoñece. A ver, claro, se creería que esto era un geranio. Entonces me estoy esperando, le digo, ven tú y me ayudas. A ver si entre los dos somos capaces de enterrarlo. Qué ignorancia, ¿eh? Después dice que son ecologistas, que son animalistas y no saben ni de lo que hablan. Digo, entierra el ove y si retoñece. O no ve que se arranca de raíz porque tiene las raíces, podría. Mira cómo están las raíces. Va a retoñecer. Una encina va a retoñecer. Ojalá retoñecieran, ¿no? Entonces no habría miedo que se cayera porque otra vez se haría encina. Mira las marvas que está criando aquí la encina. No tiene una raíz viva. Mira los pedazos de raíces que se le pudieran, que se le partieron. ¿Verdad, pelusa? Y aquí tenemos esta tarde, hoy tordía, un día de aire del norte, que vaya tela. Te quita la gorra y para que has metido la cabeza al lado de un ventilador. ¿Cómo se te ponen los pelos? Que hay aire más frío. Hasta Diego que decía que no sabía cómo aquí aguantábamos las temperaturas. y anda con un chaquetón más gordo que el mío. Digo, ¿estás mal al vídeo que va con música? Es que no lo puedo. Es que ve que oportunas son la gente. Estamos grabando y ha llamado. No, es un gran amigo, es un gran amigo. Lo que pasa es que aquí todavía no tengo cobertura, no se lo puedo coger tampoco. Hombre, claro, un gran amigo. ¿Tú qué tienes que decirle a los gran amigos a la hora que grabamos? Es que no, ellos saben que esto es imprevisto, esto lo es... Esto es todo en directo. Igual que cuando tú sueltas algo, que hasta yo lo me quedo alucinando porque tú no tienes guión, que no sé cómo lo haces. Digo, porque nada, porque tiramos del disco duro. Pues sí. Es pelusa. Pelusa va a entrar en celo. Sí. En celo va a entrar. Pero es muy nueva todavía. ¿Verdad? No está la cosa para boda. Ven, no. Que le dan más vueltas que a un gato una sardina. Oye, ven, no, deja pelusa. Hay que ven. Pelusa está comiendo hierba que te va a expulgar. ¿Verdad? Claro, así ni pastillita ni nada. Estos perros no precisan nada. Están en el campo y ellos se desparasitan y ellos... Hombre, la de parásitos sí que le metemos. Pero en vez de dos, una. Estos están sueltos aquí en la naturaleza y no precisan tanto. No lo mismo que los que están encerrados, que les sube el colesterol, azúcar. Claro. Esto aquí lo que mantó. Valiente tarde de frío. Qué día... Qué paliza la ha pegado hoy el día este al campo, ¿eh? Esta noche han caído por aquí, unos dicen seis litros, otros nueve litros. Yo he cogido ocho. Hombre, muy bien, para que no hubiese venido el día que hemos tenido, vamos. El día más frío que... que en el cumpleaños de pingo. ¿Verdad, Benú? Yo te comen los aramagos igual que los guarros. Ahí si estás despecto, verás qué fatiga te va a entrar. Y pelusa también. Venga. Vamos que nos vamos, pelusa. Pelusa con su bandera donde nos guía. ¿Verdad? Esta se la regaló, Pepe López, el agricultor. Estuvo aquí el sábado, aquí en Armadén de la Plata. Digo. Han salido los dos, la pelusa y el venua, hasta en el programa Tierra de Sabores. Anda, aquí yo salí en todos los canales, ¿eh? Todos los canales salí ustedes. No comas ortiga, que te va a entrar. La ortiga dicen que es muy buena para la resaca. ¿Ha visto? Ya te está entrando fatiga. ¿Ha visto cómo no puedes comer tanta hierba? ¡Hombre! Pues sí, se está yendo ya la tarde y el día. A ver si se echa el aire, porque vaya tela, que día llevamos de aire. Aire frío. Frío no. Vamos a ir al pasto de la ruta, lo siguiente. Y, hombre, este vídeo se lo vamos a dedicar a un chaval del pedroso, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Que ha estado hospitalizado por un virus o una bacteria o algo de eso, hombre. Pues desde aquí, desde aquí le pido que se recupere pronto, lo antes posible. Y que en breve nos tenemos que ver. Estoy invitado hoy a ir al pedroso, a su tierra. Pero lo principal es que se recupere. Que los hospitales queman más que un mes de caza. ¡Venus! Hay que ver cómo eres, ¿eh? Te voy a tener que poner un mandí como los machos, ¿eh? A pelusas respétalas. Respetalas, respétalas. Hace frío, ¿eh, camarada? Sí, cuando viene la brisa fría, hace frío, de verdad. Aquí afeitan el aire. Decía que no sabía cómo aquí llevábamos tantos chaquetones. Ahora resulta que tú los puedes más grandes. Pues sí. ¿Verdad? ¿Te crees que estamos en Tenerife, quizás? Estamos peor que la esperanza. Estamos en la Sierra Norte de Sevilla. Y ya en breve tenemos también la fiesta de la matanza en el pueblo vecino de Real de la Jara. 8, 9 y 10 de marzo. ¿Tú vas a venir, no, Diego? Hombre, faltaría menos no ir. Ya Diego estuvo el año pasado. Diego estuvo viernes y sábado, ¿no? El domingo también fuiste. Sí, sí, fui los tres días. Fui a la charla el viernes, el sábado, que fue lo de jamón y el domingo que fue lo de la comida y eso que había ahí, Verbena. Bueno, no, mucho. La Verbena, la Verbena. Sí, hombre. El año también iremos allá el sábado, por lo menos yo todos los días no. No puedo. Don Moni, yo te pediría un favor, pues, a saludar, dar saludos a un amigo de mi tierra y a su padre. Sí, ¿cómo se llama? Se llama Jonay Farero y Cayo, el padre. Jonay es el hijo que es... Pues le dedicamos también este vídeo a Donay Farero. Jonay, Jonay Farero. Jonay Farero y a su padre. Cayo. Cayo Farero. Bueno, este vídeo también se lo vamos a dedicar... Muchas gracias, Don Moni. A estos dos familiares, son amigos de Diego Marino. Sí. Hay que tener amigos en todos lados, Diego. Son de mi pueblo. Son paisanos tuyos y todo. Estudiamos juntos en el colegio, el hijo y yo. Andá, qué bien. Y quiere que lo nombraras porque te sigue a ti y el padre también. Y sí, tengo muchos seguidores de las islas. Sí. De Tenerife, de Lanzarote, de Fuenteventura, de Canarias. Pues es lo único que me animaron a que si aquí soy feliz que me quede. ¿Eso te han dicho? Sí. Pues claro, pues ya sabes. Ahí no hay más calzas en venta que la vida. Pues ahí no es cuento, pero se van de presupuesto. Bueno, las habrá también baratas. Pues sí, hombre, esta encina es una lástima, la encina, que se cayó. Esta hubiese tenido este año una parva bellota que no vea. Lo demás era una encina muy pastita. Pero claro, le llegó su hora con la sequía y los rollos. En fin. Vamos a estar tirando ya mismo para el pueblo, ¿eh, camarada? Pues sí. Pues ya te la se hace frío. Esta noche vamos a la charla esa de la casa de cómo se llama. Esta noche vamos a la casa rural El Charnecón. La casa rural El Charnecón. Vamos a hacer allí un gazpacho. Ahí lo grabaremos. Venga, hasta luego.